Al ser en Mix un grupo tan recientemente debutado Y que no creó una carrera como tal lo suficientemente larga para sostener Una carrera como solista Lo más ideal es que mi comadre Jeannie Pero eso va a tener que ser, mira, así Porque no es lo mismo salirte de un grupo que lleva 4 o 5 años promocionando No es lo mismo salirte de un grupo que acaba de debutar este año Que no hubo el tiempo necesario para crear una fanbase completa Que te respalde lo suficiente para que tú te puedas tomar el tiempo Y regresar en un año y medio o dos años, no Porque si no todo esto se olvida Como todo en esta vida Estamos viviendo en una era donde la fama te dura 15 minutos Está grabando señor productor, ya prendió el foco colorado Pues púchale play Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Estamos de vuelta momentáneamente en los estudios de Chisme Coreana ¿Qué más quisiera yo traerles buenas noticias? ¿Qué más quisiera yo que esto fuera un video de alegría? Pues la JYP empeñada en hacernos la gatada Y a estas alturas seguramente ustedes ya saben de qué vamos a hablar Y si ya leyeron el título, pues ya tienen una idea Ya no vamos a ahondar mucho en lo que pasó Porque sabemos que la Gini sacada de Enmix fue Ya no está La agencia dijo, ¿saben qué? La chicuela se va a salir Vamos a terminar nuestro contrato con ella Por problemas personales Pues resulta que durante esta semana JYP Entertainment, agencia encargada del manejo de Enmix Anunció a través de un comunicado que la integrante Gini Ya no iba a formar más parte del grupo Y que además la Idol iba a terminar su contrato de exclusividad Que tenía con la agencia Es decir, se sale del grupo y se sale de la agencia No la vamos a ver en ningún otro proyecto De la mano de JYP Entertainment Directamente No sabemos todavía cuál va a ser el futuro de mi comadre Gini Y además todo esto tomó por asalto Nos dejó bien chuecas de una pestaña Porque nadie lo veía venir No había un antecedente que nos vislumbrara una decisión como esta No había un escándalo, no había pedo, no había pleito No habían volado pelucas en el K-Pop Y tampoco no habían volado pelucas dentro de este grupo Ni con esta integrante Hasta lo que sabemos Porque ahorita te voy a decir yo una serie De rumores, de suposiciones y de teorías Que ha estado sacando el fandom de Enmix Acerca de la salida de Gini Del grupo y de JYP Entertainment Antes de seguir con este video Yo quiero recordarte Pedirte de favor que te suscribas a este canal Que me sigas en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Se vienen los grandes recuentos de fin de año Ya sea aquí en los estudios de la chisme coreana O en la montaña Así que suscríbete al canal Para que te enteres de cada que suba un video Sígueme en mi canal de vlogs de viajes de la montaña Ahí también he estado subiendo Y no son videos de K-Pop Pero están bien divertidos Porque te muestro más o menos Mi vida dentro de la montaña Te pido que si te sale algún anuncia En este video no lo quites Velo completo porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Más videos del gran chisme coreano Aprovechando la publicidad Algo más te voy a ayudar ¡Ah sí! Que mis comadres de Popseul Que son una tienda de goods O sea de álbumes Es que quería yo utilizar la palabra goods Porque veo que la ponen por todos lados Yo cuando vi eso Venta de goods Yo dije ¿Eh? ¿Venta de dioses? ¿Cómo? O sea Yo no entendía Yo no sabía la terminología gringa Para la merch del K-Pop Ya yo la conozco como la merch Pues mis comadres de Popseul Tienen en estos días Varias promociones dentro de su página En varios álbumes de K-Pop Y de merch que tienen en stock Por si a ustedes les interesa Mis amigas de Popseul No me están patrocinando Ni me dijeron nada Pero Yo Yo por ustedes Porque yo vi que tienen Los grandes descuentos Entonces Si ustedes tienen Su ahorradito Para la natividad ¡Oh! Van a pedir el regalo De la navidad Todavía creen en la Santa Claus Pues ya saben por ahí Que pedirles ¡Jotos! Yo ya pedí No a Santa Claus A mí me trajo mi cartera Pero yo tengo Varias cosas por ahí guardadas Que les voy a ir enseñando Poco a poquito Cerramos el espacio publicitario Y continuamos con todo esto Que se ha armado Alrededor de la salida De Jin y de Edmix Vamos a poner Un pequeño marco contextual De lo que es Edmix Edmix es el grupo femenino Más recientemente debutado Dentro de JYP Entertainment JYP Entertainment No había debutado A un grupo Desde el debut De la CITC Hace varios años atrás Pero durante 2021 La JYP Nos dio un cachetaduno Y se aventuró A crear una estrategia Bastante novedosa Porque lanzó ¿Se acuerdan? El Blinding Pack Que era como El paquete a ciegas De su próximo grupo femenino Que todavía no estaba anunciado Y que todavía no sabíamos Ni quiénes iban a ser Las integrantes Como si iban a... No sabíamos nada La JYP dijo ¡Ah! ¡Quieren cosas nuevas! ¿Quieren que el K-Pop inove? Ahí está Cómprame este Paquete misterioso Este paquete a ciegas Que por cierto Edición limitada Se agotó así Y durante Mediados del año pasado 2021 Lanzó a la venta Este primer lanzamiento Que iba a ser El lanzamiento Debut de su grupo Femenino Pero que lo iba a debutar Hasta febrero de 2022 O sea Hace un par de meses atrás A inicios de este año Porque ya lo estamos finalizando Por el mes de enero de 2022 Empezó ya a bombardearnos Contra la información De su grupo El nombre Los conceptos teaser Las imágenes visuales Las integrantes Así que durante el mes de febrero Tuvimos el gran Y escandaloso Bastante mencionado Cuestionado Y criticado Debut de las Ethnics No por las integrantes No por su talento Sino más bien Por la canción Acuérdense que O.O O sea 0.0 Que no sé Cómo se lee Sigo sin saber Cómo se lee El título de esa canción Fue una canción Bastante criticada Para JYP Entre Chieven Por la combinación De diferentes estilos Porque al principio Yo quiero Yo voy a hablar De tema personal Al principio No nos gustó E incluso Se llegó a catalogar Por varios medios De comunicación Y varia K-pop Como uno De los debuts De K-pop Más decepcionantes Debido a toda La faramalla y media Que hizo tu tía JYP Entre Chieven O sea Lanzar el Blinding Pack Todo este concepto Y como Nos prometió A este nuevo grupo Es que El fandom Estaba como Cuestionando La estrategia De la JYP Entre Chieven Al principio Porque ya viendo Retrospectiva Ya viendo Que ya terminó El 2022 Todas dijimos Fue un buen debut Mamona Fue un debut Que nos sorprendió Que dio de que hablar La canción Porque como No estábamos Acostumbrados A eso De JYP Entre Chieven Como que si nos agarró Como por sorpresa Nos agarró De una trenza Y no sabíamos Cómo sentirnos Pero ya viéndolo La distancia O.O Es una muy buena canción Es una canción Bastante poderosa Que si Puede ser cuestionada En lo mixeado Que se encuentran Los diferentes ritmos Que tiene la canción Y que su segundo lanzamiento No fue muy diferente Del primero En cuanto al estilo musical Pero Fue una canción Bastante agradable Es uno de los lanzamientos De este 2022 Que marcó a la industria Y que por supuesto Va a marcar la pauta Para el desarrollo De la cuarta generación Que es lo que estamos Viviendo actualmente Quería yo hacer Ese pequeño paréntesis Porque tengo guardado Atranjado Esta opinión Desde hace varios tiempos Regresando al tema principal Hace un par de meses Regresaron Con un lanzamiento Bastante bueno Que se llama DICE A mi Me pasó lo mismo Pero Ay es que dice Me gusta mucho Yo ya que la escucho Digo Esta buena Esta muy poderosa Esta muy puteable La canción Nuevo Termino Para las canciones Puteables Para mi Las canciones De mix Si son bastante puteables O sea Si son Ricas Sabrosonas Sabes Como que te da Este feeling De sentirte Una mujer Chingona Con tu corona Con tu taconazo De este tamaño Por ningún lado Veíamos venir Que esta semana Nos iban A desgreñar La chingada Llegó a IPN Y yo bien Pues anuncia Que la integrante Jeannie Que por cierto Es una de las integrantes Que más tiempo Estuvo como trainer Dentro de la agencia Una de las integrantes Del grupo Y que por mucho tiempo Antes de su debut Compartió Dormitorio Contra una de las integrantes De ITZY Porque ahí te va Jeannie No es una nada Que brienta No es una trainer Que agarraron De la noche a la mañana La entrenaron Dos meses Y la metieron Al grupo No Jeannie Pasa a formar Parte de los aprendices De JYP En el año 2016 Y debutó Hasta el año 2022 17 18 19 20 21 22 6 años Siendo trainer De JYP Entertainment Y que fue todo esto Lo que ha causado Muchisima impresión Dentro del público Coreano Por la facilidad Con la que Fue Anunciada su salida Del grupo Anunciada su salida Dentro de JYP Entertainment Jeannie Como te digo Empezó a ser trainer De JYP Entertainment En el año 2016 Con tan solo 12 años Figurate tú Ahorita tiene 18 Tu comadre Y pues bueno El público Se preguntaba ¿Por qué? ¿Qué hay allá atrás? Se empezó a hablar Mucho acerca De algún escándalo De que si Mi comadre Andaba por ahí Metido en algún Trucu tru De que si La JYP Le hizo la gatada Hay mucha teoría Vamos a ir desmenuzando Poco a poco A ciencia cierta Y de manera oficial Sabemos que la salida De Jeannie de Edmix Fue debido A problemas personales Dijo tu tía JYP Entertainment Pero también Hay que Echar una miradita atrás Y hay que observar Como Es la estrategia De JYP Entertainment A la hora de anunciar La salida De alguno de los integrantes De sus grupos O de disolver Sus grupos También tendríamos Que hablar un poco Acerca De las reglas Que tiene JYP Entertainment Y que no es Secreto para nadie Porque incluso El fundador De la agencia Ha hablado Acerca De los valores Y de la línea Que deben de seguir Cada uno de los artistas Y trabajadores De la agencia Entonces El público Ha estado mencionando Todo esto Porque si bien De manera exacta No sabemos Cuál fue el motivo De la salida De esta integrante Del grupo Porque ahí te va JYP Entertainment Manejo esto Como una decisión De la integrante Pero entre líneas Nos quieren dar A entender eso Lo cual pues Siempre resulta Conveniente Para las agencias No cargar con la culpa Y no de decir ¿Saben qué? Nosotros fuimos La que la sacamos No, no Porque si las agencias Dijieran eso En el caso De JYP Entertainment Si la agencia Hubiera dicho La agencia Ha tomado la decisión De rescindir su contrato Y de que ya no va A formar parte Del grupo Entonces Se le tendría Que cuestionar A la agencia El por qué Cuál fue el motivo Qué es lo que pasó Allá adentro Para que se llegara A esa decisión Pero Sin encambio Nos están diciendo Que son por motivos Personales Como Transfiriendo Toda la responsabilidad De esta decisión A Gini En este caso Primeramente Todas quedamos de cabeza Frías Dijimos ¿Qué? Pues se acaban de debutar Oye Un año Todavía ni cumplen un año Se acaba de publicar algo En la red social En la que todos los idols Se comunican Y dejan mensajes Para sus fans Diciendo que está muy contenta Por todo el camino Y por todas las cosas Que se vienen Y que ya está ansiosa De volver a ver al fandom De tener presentaciones Para interactuar con ellos Y que le agradece mucho A la gente Que la ha acompañado Lo acaba de publicar Y ya la Ya no ¿Cómo? Es que esto Ay te digo Que está agarrando Por todos lados Y como pues No tenemos algo así Es que mira Si tuviéramos un pedo Si hubiera habido Una controversia Antes Un escándalo Que originara Su salida Pues todos diríamos Ah Es que la sacaron Por los papás No No pasó nada Las aguas En el K-pop Están bien tranquilas No había pasado nada Y menos con las Enmix Hay que mencionarlo Los grupos de JYP Entertainment Son los que En menos controversia Se ven Envolucrados Y siempre Yo sé que la gente Que es fanático De los grupos De JYP Entertainment Como lo fueron GOT7 Como son las TWICE Los Strike Kids Este DAY6 Y todos los grupos Que pertenecen Las ITZY Como que siempre Cuestionan la forma En la que la agencia Eh No aborda O O aborda Los escándalos Pero considero yo Que Su estrategia Es La más rescatable De todas las agencias Trata siempre de Por lo menos No No hacer más grande El pedo Sabes Eso es a lo que voy Porque a veces Las agencias Con tal de aclarar Una situación Terminan haciendo Más grande el pedo Y entonces Todo se descontrola La JYP Entertainment Siempre ha tenido Esta característica De que cuando toma Una decisión Como esta No ahonda En los En los porqués No te da explicaciones Hace un par de tiempo Se reveló En una entrevista Bueno ya tiene varios años De como es que La directiva De la agencia Toma Este tipo de decisiones O que pasa Cuando uno de sus idols Ya no forma parte De sus grupos O recién O recién De sus contratos Con la agencia El fundador De la agencia Mencionó que JYP Entertainment Tiene ciertos valores Que no se pueden romper Y que cuando uno De sus idols Cuando uno De sus artistas Cuando uno De sus trabajadores Equipo del staff O colaboradores Rompe Algunas de las reglas O rompe O viola Algunos de los valores Que representan A la agencia Se toman decisiones Drásticas E incluso Se toman decisiones De tener que eliminar O de tener que despedir A los involucrados Aún así Ellos no quieran Y en el caso específico De uno de los productores Principales de la agencia Él mencionaba Que a veces Ha habido artistas Que rompen las reglas Y que Hacen lo contrario A los valores Que Que representa La marca De JYP Entertainment Y que aunque Él no quiera Porque les tiene Mucho cariño A sus artistas Tienen que tomar Estas decisiones Porque si dejan pasar Estas cosas Los demás artistas Y la demás gente Se va a sentir Con la libertad De que como no se castiga Lo pueden hacer Estoy dando un poquito De contexto Del por qué JYP Entertainment Es bastante hermética A la hora de dar explicaciones De por qué A los que ya llevamos Mucho tiempo Dentro del K-Pop No nos sorprende Que JYP Entertainment Haga este tipo De anuncios Y no aonde En las En los motivos Hablando de la última publicación Que hizo Genie En Bubble Que es esta aplicación Donde Los idols de K-Pop Se mantienen en contacto Con sus fans Donde hay comunidades De fanáticos Ella habló Recientemente Acerca de las promociones Del grupo Porque recordemos Que el grupo Sigue promocionando Entonces Ella habló Que se sentía muy contenta Que agradecía mucho A la gente Por toda esta Esta temporada De promociones Que ya estaba Ansiosa De ver lo nuevo Que iba a sacar El grupo De estar nuevamente En los escenarios De tener nuevamente El contacto Con los fanáticos Entonces Dejó un mensaje Agradeciendo Pero sin ningún tipo Como de mensaje Oculto O sea Fue un mensaje Rutinario Podríamos decir Fue un mensaje Bastante Normal Por eso es que Cuando el fandom Recibe la noticia De la salida De Genie Del grupo Se preguntó Entonces ¿Por qué publicó Esto dentro Del fancafé? ¿Por qué publicó Esto para los fans? Si ella ya tenía La intención De salirse O ya se había tomado Una decisión No hubiera publicado Un mensaje Como este En el que a todas luces Se ve que ella Sigue promocionando Y entonces Es ahí cuando El fandom dice No es que a lo mejor Esta fue una decisión Tomada unilateralmente Por parte de la agencia Y a ella Se le notificó Hasta ahorita Y ella a lo mejor No sabía Y ella estaba Consciente De que iba a seguir Promocionando Pero la agencia Ya había tomado Otra decisión El fandom Empezó a cuestionar Todo este Digo el fandom Porque no puedo Pronunciar el nombre Del fandom De Enmix Es Bueno Son las iniciales De los puntos cardinales Pero no sé Cómo se pronuncia En la verdad Hay un youtuber Allá en Corea del Sur Muy polémico Que se ha visto Envuelto en muchos Escándalos Por hacer afirmaciones Que no son ciertas Incluso varias agencias Han tomado acciones En este tipo de cosas Y que su palabra Se pone en tela de juicio Dejémoslo así Pues bueno Él Hizo mención Acerca Del supuesto Motivo real Por el cual Ginny fue sacada De Enmix Y que supuestamente Ese youtuber Supuestamente Dice él Que alguien le dijo Que alguien le mandó Dentro de su chat Dentro de sus seguidores Que Que La había Que habían sacado A la Ginny Porque tiene una relación Con otro fulano Que también es idol Que también pertenece A otro grupo Y entonces Que por todo eso Como la Ginny Violó una de las reglas De la JYP Que por eso La sacaron Dice tu tía Tu tía La youtuber Ahondó Dijo Dijo Que la vieron Salir De no sé Qué lugar Mira yo eso Hasta no ver No creer Y nosotras En esos pedos Pa' qué nos vamos A andar metiendo Si no nos consta Pa' qué abrimos El hocico Al rato te digo Presas Vamos a terminar Allá en Corea O pagando Una multota Porque así como Se está poniendo Color de hormiga El K-Pop Agarra Pues bueno Este youtuber Hace mención De que ese fue El supuesto motivo real Por el cual sacaron A este integrante De Enmix Pero el fandom Tanto de Enmix Como de JYP Y como de Ginny Están pidiendo A la agencia Que tome acciones Si bien Ya no se van a poder Tomar acciones O sea La agencia Ya no puede defender A Ginny Porque ya no forma Parte de la agencia Si puede defender A Enmix Porque este tipo De rumores Lo que va a hacer Es afectar La imagen De Enmix Y por ese lado La agencia Si podría Tomar acciones Y podría Salir a aclarar Esta situación Y sería una manera Indirecta también De De que no se sigan Exparciendo rumores Hacia Ginny Que si pasó O no pasó Lo que ese youtuber Dice Pues mira Un beso En el chiquitongo A todos Pero es su vida privada Y hasta que no se confirme Y hasta que no se hable De manera Oficial De eso Nosotros no podemos Decir nada Si está mal O está bien O tú consideras Que no podemos Mencionar nada Porque eso Hermana Es un tema Muy delicado En el cual Se involucra A otras personas También No es un tema No es un tema Que se pueda Lanzar así A la ligera Y que se pueda Hablar Porque recordemos Que Ginny Recientemente Cumplió la mayoría De edad Recientemente Cumplió Los 18 años Ay es que esto Del año Coreano Y todo esto Se me Cuatro P El cortocircuito Por si soy bruta Para las matemáticas Pero bueno Es un tema complicado Hasta ahí Dejemos Esto es complicado Porque no es la primera vez Que este youtuber Hace como comentarios Y afirmaciones Y sin tener Las pruebas Necesarias O mostrar evidencia Que rectifique Toda esta información Sabes Son comentarios Que se lanzan Al internet Y que pueden perjudicar No solamente La carrera De una persona O el de un grupo Sino ya Puede involucrar A temas emocionales Sabes Es complicado Por eso el fandom Me está pidiendo Que se regule Toda esta información Como esto sucedió Apenitas O sea Esta burbujeante Todavía Allá en Corea En un foro de internet Ya ves que son muy famosos Allá Subieron algunos usuarios Unas capturas de pantalla De algunos sitios Donde están los perfiles De Enmix registrados Por ejemplo En los sitios de Naver Que es uno de los principales Buscadores de allá De Corea Y un usuario Compartió capturas de pantalla De como A inicios de noviembre Más o menos Se solicitó La actualización De los datos Del grupo Y cambiar El número De miembros De 7 a 6 Y poner a una Ex integrante Esto llamó muchísimo La atención Porque Al menos Dentro de los perfiles Oficiales Creados Dentro de Naver Y dentro De las plataformas De los buscadores Oficiales de Corea Los únicos Que tienen permitido Solicitar el cambio O actualización De los datos De alguna figura De algún artista De alguna marca De alguna empresa Son los propietarios De dicha marca En este caso Tuvieron que haber sido Los propietarios De la marca Enmix Que al final de cuentas Es de la que está La información Del grupo Enmix Pero que es una marca Esto ha dado Mucho pie A varios debates Y a varias opiniones Dentro de los foros De allá de internet De que Si esto resulta Ser cierto De estos cambios Solicitados A los perfiles De Enmix Y que si estos cambios Fueron solicitados Por gente De la agencia La decisión De sacar a Genie De Enmix Ya había sido tomada Desde antes O sea Desde que se hizo Esta solicitud De cambio En la información Que aparece En internet Del grupo Y esto Querría decir Entonces Que pues Los motivos O que El comunicado Revelado por la agencia Pues no nos está Revelando Realmente Lo que sucedió Allá atrás Al final de cuentas Lo oficial es eso Lo oficial es lo que dijo La agencia Y nosotros como fanáticos Podemos hacer y deshacer Y tener mil opiniones Pero al final de cuentas Mientras la agencia No lo confirme Van a ser eso Solo opiniones Rumores Teorías Que va a sacar el fandom Y que al final de cuentas Si Estas teorías Pueden estar muy acercadas A la realidad O pueden reflejar La realidad Pero no termina Siendo lo oficial O pueden tener Más popularidad O pueden ser Más creíbles Para el fandom Las teorías Que el oficial Lo cual no quiere decir Que el fandom O los fandoms De K-pop No puedan cuestionarle A las agencias Y no puedan pedir Explicaciones Claro que lo podemos hacer Y claro que estamos En el derecho De hacerlo Porque al final de cuentas Somos los consumidores Los que compramos El producto Que las agencias Nos están vendiendo En el caso De JYP Ni en el caso De Enmix El producto Que la agencia Nos está vendiendo Es a Enmix La música De Enmix Y como consumidores Tenemos ese derecho De exigir Y de que se nos Transparente Todo ¿Sabes? Pero A lo que me refiero Es que debemos Decir Discernir Tener muy claro Que es lo que Está diciendo La agencia Y que es Todo lo demás Que son rumores Que son teorías Que son suposiciones Para no dar Replica A información Que pueda Ser Pues Información Culera Pues para que yo te digo Información Malandra Que al final de cuentas A veces ni termina Haciendo cierta Y ya metimos en un pedo A un integrante O a todo el grupo Ahora Por otro lado Ya como en tema Personal En mi opinión Personal Cuando todo esto sucedió Cuando se anuncia Que Jeannie Ya no va a formar Parte del mix Yo dije ¿Qué? Me quedé estupefacta Me quedé fría Dije No puede ser Apenas pasó Lo de Luna Pasó lo de Treasure Lo de Lee Seraphine Pasó lo de Pin Nation Y cuántas otras cosas Han pasado En los últimos años Y en específicamente En esta generación Del K-Pop Que yo me Que Primero yo dije Bravo Que los idols Como siempre se los he dicho En este Y en otros videos Donde hemos hablado De este tipo de situaciones Donde hablamos De lo de Chu de Luna De donde hablamos De lo de Los integrantes de Treasure Me da gusto Que los idols Estén siendo conscientes De los que De que los que tienen El verdadero valor Dentro del grupo Son ellos Y que al final de cuentas El fandom Está por ellos La gente Consume la música Por ellos No por la agencia Sino por lo que representa El grupo Y por cada uno De los integrantes Y eso se nota Mucho dentro Del mundo Del K-Pop Porque cada fan Tiene su propio Vallas Porque cada fan Consume el contenido De su favorito Está muy marcada Esa tendencia Dentro del K-Pop Entonces Cuando veo que Ya es más fácil Para los idols Terminar sus contratos Con las agencias Ya no estamos En la tercera En la segunda O en la primera Generación Donde eran Contratos esclavizantes Y básicamente Le vendían Su alma a Lucifer Yo si digo Que bueno Bravo Porque justamente Todo ese camino Que ya recorrieron Todos esos grupos De las generaciones Pasadas Ha servido para Mejorar las condiciones De los grupos actuales No solamente En temas de popularidad Sino también En la regulación De los contratos De las ganancias Y de muchas cosas Que son parte Del negocio del K-Pop Pero ahorita Que pasó lo de Jinny Dije Que bueno que Que ya no es O sea Que ella ya no No se tiene que ir A un pleito legal Y todas estas cosas Pero por otro lado Mi preocupación Mi nervio Del ojo Fue como No puede ser Que una industria Como el K-Pop En pleno crecimiento Que no Ha Explotado A su Nivel máximo Este ya empezando A colapsar Te das cuenta Mucha gente Opina Que el K-Pop Está siendo Muy igual A la música A la industria De Estados Unidos Y no Hay años Luz de diferencia Entre ambas industrias Que si El K-Pop Está avanzando A pasos Agigantados Es lo trending Ahorita todo mundo K-Pop Están Uy Los Jotos Viviendo la fantasía Con los grupos Femeninos Pero No No La industria Del K-Pop No es igual A la industria De Estados Unidos No es Hay Muchísima diferencia Para empezar El país De donde proviene Que sigue siendo Un país Bastante cuadrado Bastante moralista Es un país Que Que sigue Manteniendo una estructura Y que Sigue habiendo Muchos temas En los que No se ha progresado Que si bien Son el país Número uno En tecnología Hay mucho dinero Mucha marca Mucho entretenimiento Si Pero hay rezago En muchos temas Principalmente Que tienen que ver Con la sociedad Y que repercuten A la hora De la expresión De libertad Que repercuten A la hora De la libertad creativa Que tienen los artistas Y a que es Lo que voy con esto Que es preocupante La forma en la que El K-Pop Se está empezando A desboronar O sea No es muy fácil Ahorita que un grupo De la noche A la mañana Pueda desaparecer Anteriormente Todavía en la tercera En la segunda generación No No se si tiene que ver Con el tema De los contratos No se si tiene que ver Con el tema Del De la opinión De los internautas Del público Que yo siento Que ahorita El público El público Los internautas Tienen una opinión Muy fuerte Pero Todavía es controlable Son Yo se que Les va a costar trabajo Darme la razón En esto Pero si comparamos El público De ahorita Con el público De la segunda generación O de la primera generación Donde reinaban Los Black Ocean Donde No se tocaban El corazón Donde Casi casi Atentaban Contra la vida De un idol A lo que es ahorita Que si No hay que validar El comportamiento De los internautas En ningún lado Porque las latinoamericanas También vamos Para ese paso Pero Hay ciertas cosas En las que considero Que el público Si ha ido avanzando Un poquito más Y yo no tengo Una respuesta Sabes Porque aquí Yo te anote El despertar De los idols Y lo frágil De la industria Lo puse Porque te lo quería Comentar Pero no porque Yo tenga una respuesta De que yo diga Ay bueno El K-pop Está pasando Esto por esto No Sino realmente Es interesante Ver como El K-pop Es una industria Millonaria Que está creciendo muchísimo Pero al mismo tiempo Que hay cambios También existen Estos otros cambios Que pareciera Que son como Los El lado flaco Del K-pop El lado flaco Del K-pop Me atrevo yo a decir Que sigue siendo La protección De los idols Que sigue siendo El valor De los idols Para las agencias El lado flaco Del K-pop Es eso Los grupos De K-pop Los idols Ese es el lado flaco Puede estar muy bien Estructurado La industria Del K-pop En temas económicos En política extranjera En política interna En el producto interno Bruto Puede estar muy bien Estructurado En como comercializar A los grupos Como comercializar El producto Pero El lado flaco Es Los idols Que son seres humanos Y que no Y que no Los puedes manejar Como si fueran Insensibles Que no puedes Controlar Cada aspecto De su vida Y de la mano Va Que hacerle entender A la gente Hacerle entender A las agencias A los mismos fanáticos Que no pueden Controlar La vida de los idols Y que no tienen El derecho De controlarla Que no son dueños De la vida De los idols Si Concientizamos A la gente Sobre eso Y a los mismos Fanáticos Va a poder Empezarse A ser más Menos caótico Y es que en el K-Pop Se nota muchísimo Porque todos los grupos De K-Pop Son grupos Son agrupaciones Son pocos Los solistas Del K-Pop Que tienen alcance A nivel global La mayoría Son grupos Entonces claro Que te digan Que cierto grupo Ya Una integrante Se salió Y luego otra De por allá Y luego que un grupo Ya se desintegró Como las Bugaboo Pues si son Si cobran Más notoriedad Porque Porque la industria Del K-Pop Se compone De grupos A diferencia De la industria De Estados Unidos Donde lo que reina Son los solistas Claro Que te anuncian Que un grupo Se desintegró Y eso pasa Cada 5 o 6 años Pues no tiene El mismo impacto Porque la industria De la música En Estados Unidos No se mantiene De los grupos Se mantiene De los solistas En el caso Del K-Pop Es todo lo contrario La industria Se mantiene De los grupos Entonces claro Que un grupo Y más que un grupo De una agencia Del tamaño De JYP Atraviese por estas crisis Pues siempre va a ser Bastante caótico Y va a impactar En gran manera A toda la industria Y que justamente Es al tema Del próximo video Que es al que quiero llegar La disolución De Bugaboo Lo difícil Que se está tornando El mercado De la cuarta generación Para los grupos Porque venimos saliendo De una pandemia Que vino a arrastrar El mundo del entretenimiento Y que si bien El K-Pop No le fue tan mal Porque De todas las industrias La industria Del K-Pop Fue la que mejor Se adaptó Y la que mejor Es Ganansky Y la que menos Eh Consecuencias negativas Tuvo Pero ahora Saliendo de todo eso La nueva generación Y principalmente Hablando de los grupos Femeninos Tiene una competencia Enorme Es muy difícil Para las agencias Pequeñas Competir contra otras agencias Y aún más En temas económicos Sobre todo ¿No? Vamos de la mano De la popularidad Pero también vamos De la mano De los temas económicos Que es Lo que vamos a hablar En el próximo video Acerca de la disolución De Bugaboo Que se anunció Esta semana Y ya le vamos a cortar Aquí este video Porque ya va como 50 minutos Y sabe Dios ¿Cuánto voy a dejar? Pero pues bueno Ya para conclusión De todo esto Eh Lo único que podemos decir Es que Ojalá a Genie Le vaya muy bien Que Sea Cual sea La decisión Que la O sea Cual sea El motivo Las circunstancias Que orillaron A la agencia O a la integrante A tomar una decisión Como esta Se solucionen Y que Esta Decisión De no estar En Enmix O de que la hayan sacado En Enmix Sea provechosa Para ambas partes Ya sea que Y que ojalá Podamos ver a Genie Próximamente Ya sea en otro grupo En algún otro proyecto En alguna competición Lanzándose como solista Creo que Ahí les va Esta es mi opinión personal Al ser Enmix Un grupo Tan recientemente Debutado Y que no Creó una carrera Como tal Lo suficientemente Larga Para sostener Una Carrera como solista Lo más ideal Es que mi comadre Genie Si tiene la intención De seguir en el mundo Del entretenimiento Se ponga las pilas Y se busque otro grupo O otra agencia En la cual ser Trainer Te digo Es que Eso es lo más Impactante No era una trainer De dos años De un año Era una trainer De seis años Dentro de la agencia Te unía a un historial Con la JYP Sabes Para que tan fácilmente Con una mano en la cintura Se anuncie esto Es lo que no cuadra Te digo Ojalá ella Inmediatamente Se ponga las pilas Y ya sea Que busque nuevo grupo Que busque nueva agencia O que se lance Como solista Pero Eso va a tener que ser Mira Así Así ¿Por qué? Porque Por lo Por lo que te digo Porque no es lo mismo Salirte de un grupo Que lleva cuatro o cinco años Promocionando Que ya creó una fanbase Que le diste tiempo A la gente De conocerte Y de que mucha gente Se volviera fanáticos De ti ¿Sabes? Que te estanearan a ti No es lo mismo Salirte de un grupo Que acaba de debutar Este año Hace ocho meses Hace nueve meses Hace diez meses Que no le diste el tiempo Que no Que no Que no hubo el tiempo necesario Para crear una fanbase Completa Que te respalde Lo suficiente Para Para que tú te puedas Tomar el tiempo Y regresar En un año y medio O dos años No La fanbase De Enmix Ahí está Los fanáticos De Enmix Ahí están Pero Mi comadre Tiene que Así mira Así sacar algo nuevo Para que Ahorita que todo esto Está fresco Ella pueda Hacerse de sus fans Y de gente Que la va a apoyar Porque si no Todo esto se olvida Como todo en esta vida Estamos viviendo En una era Donde la fama Te dura 15 minutos Y a los 5 minutos Ya hay otro grupo nuevo Ya te hiciste fan de algo Y ya se te olvidó Lo que sucedió Ese rato Y ya no va a tener El mismo impacto No va a ser lo mismo Sacar una canción En un mes Mes y medio De todo esto A sacarla en un año Estrategia Pero ahora también Hay que ver En que términos Quedo con la agencia Porque muchas veces Las agencias son perras Y dicen Bueno vamos a terminar El contrato Pero pues no Tienes prohibidísimo Trabajar hasta dentro De dos años Así luego son Y no porque Yo diga Y no porque lo supongamos Porque lo hemos visto Que así pasa Tu tía La agencia rosa De Corea Fue muy perra En la primera generación Y en la segunda Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que yo soy Chiro Recuerden que yo soy Chiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye